Hola, buenas tardes. Desde la Asamblea María Verde y desde María Escuela de Educación Pública queremos agradecer la invitación a la definición de la Asamblea Federal de Izquierda Unida. La Asamblea María Verde no unirá en ese principio un apoyo a una única y exclusiva formación política. Entendemos que somos un espacio donde conviven empresas, convivimos desde la diversidad y nuestro apoyo es para quienes dependen de la escuela pública y sus presupuestos. Es por supuesto también el que lo han hecho. Los valores democráticos, los valores que pensamos de una escuela que no tiene que tener exclusiones participativas, donde haya igualdad, la diversidad, inclusión, todos los adjetivos que compartimos y que comparte todo el conjunto de esta organización. Entendemos que hay unas cosas que nos unen. Este largo camino que se ha recorrido, se puso un punto de inversión desde el 2011 cuando se explosionó desde los movimientos sociales. Desde ese momento quiero pensar que hemos andado un duro camino de movilización para construir una posibilidad de cambio político real. Yo quiero recordar ahora lo que tenemos en ese camino. Quiero recordar a las 18.000 personas que han sido reportadas de una manera fin, cruel y muchas veces pasando por elementos de carácter, cuanto menos no ilegal, pero sí legítimo. Estas 18.000 personas, muchas de ellas cuyos reportes se empezaron en el 2012, muchas de estas personas, mujeres, que en la actualidad tampoco tienen prestaciones. Mujeres que desde esa época, desde ese momento en las que se las recortó, desde las que se expulsó del sistema, son profesoras y profesores que no cobran ahora mismo ningún subsidio. Son también personas precarias. Quiero recordar que somos parte también como profesoras y profesoras de esta clase trabajadora a la que se está abenacando. Por otro lado, quiero decir que esto que está sucediendo de ataque a nuestros derechos es un espolio, es un espolio programado, es un negocio a costa del sufrimiento y a costa del correcimiento de la mayoría social. Y no es quepa duda que esto es una hoja de ruta, una hoja de ruta que no para. Como ejemplos, tenemos lo que está sucediendo como un botón de muestra en la Comunidad de Madrid, donde se están eliminando los ciclos formativos. En la Comunidad de Madrid se están eliminando ciclos formativos de todos los barrios populares, de la Elipa, de la Talaz, de todos los barrios y de todas las zonas donde nuestras madres y nuestros padres estuvieron luchando porque no había siquiera, ni siquiera había ni luz, ni teníamos agua, ni teníamos parques, ni teníamos bibliotecas, ni teníamos educación pública suficiente. Y estos barrios, precisamente, en la Comunidad de Madrid, se están aprovechando estos últimos resquicios, quiero pensar, y estos exceptores del Partido Popular, para acabar con la formación profesional, con centros que tienen una larga tradición y que necesitamos. No solo nos están quitando la herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, sino también están dejando mermado el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Por ello, entendemos que es absolutamente necesario que sigamos trabajando por estos consensos que hemos logrado de cara a una nueva ley educativa, de cara a crear un nuevo escenario, donde podamos establecer unas premisas que sean para todas y para todos, y de justicia, fundamentalmente. Pues ahí lo tenemos en la actualidad. Queremos garantizar la educación y que sea constitucionalmente. Y que todo esto lo acordemos, porque son cosas de justicia, son elementos que nos unen a todas y a todos, y ante los que no podemos permanecer inalterados, que no podemos permitir y no podemos consentir. Y por lo tanto, yo os extiendo el saludo de la Asamblea María Verde, que es una época de construir, es una época de crear un discurso, es una época de buscar tomar las instituciones, porque tenemos que estar, además de ese trabajo hacia las instituciones, pensar, tener los ojos y los oídos abiertos, porque estamos rodeados de todas las personas, de todos los afectados, de todas las personas que quieren participar y que quieren hacerse partícipes y protagonistas de este cambio y de esta nueva oportunidad que tenemos, una oportunidad histórica. Yo creo que se ha visto la oportunidad política, con lo cual creo que en el futuro estamos allá del día 26, pero no obstante, seguimos viéndonos en las calles. Gracias.